Bueno, primero decir que este entrenamiento ha sido increíble, aunque falta un montón de gente del equipo. Y también preguntarte cómo ves el equipo para tu último trimestre. Bueno, empezando por el entrenamiento de hoy, creo que llevamos ya dos semanas entrenando fuerza y hoy los jugadores más que nunca, también aprovechando el calor. Estaban ya cansados, teníamos muchas cargas musculares y con lo cual se ha notado sobre todo a la hora de trabajar con intensidad como estamos un poquito más flojitos. Aún así hoy éramos nueve, pero los nueve que hemos estado aquí hemos trabajado mucha técnica individual, uno contra uno y nos hemos divertido. Y en cuanto a este último tramo final de temporada, después de cinco victorias seguidas, el equipo está motivadísimo y fruto de la victoria, pues estamos cada semana entrenando con mayor intensidad y con mejor calidad en los entrenos, gracias a que los jugadores están motivados. Y nada, seguir este último tramo final con los mismos objetivos, que es el de divertirnos y competir contra nosotros mismos y siempre ser mejor que el día anterior. Y desde el punto de vista de entrenador, ¿cómo te sientes tú con este equipo? Porque bueno, los dirigiste en minibásquet y ahora en pre-infantil se ha notado una mejoría increíble en los jugadores. Eso es fruto del trabajo que estás haciendo tú como entrenador y también de Jessica. ¿Cómo te ves como entrenador? Pues la verdad que de principio de temporada a hoy, desde septiembre a este más que andamos ahora, pues la verdad que el progreso ha sido enorme. Yo como entrenador me siento satisfecho, yo sabía desde un principio que la mejora iba a llegar a partir de febrero, marzo, porque todos los años es así. Y al principio de temporada, pues cuando el equipo estaba bajo de moral, fruto de la derrota, pues yo sabía que el equipo se iba a recomponer en el último tramo, como siempre. Y así ha sido. Bueno, los resultados acompañan, pero también acompaña a que cada vez sean más los niños que aparezcan aquí en el pavión de la montaña. Eso quiere decir que el trabajo se está haciendo bien o lo están haciendo bien. Y que los niños se están divirtiendo, porque si no se divirtieran, dudo mucho que volveríamos a repetir un entrenamiento con ellos presente. Bueno, y para las próximas temporadas, bueno, las próximas generaciones, la próxima temporada, la próxima campaña, ¿qué esperas? Hombre, pues yo espero, la verdad, que en el municipio de Galda cada vez haya más niños que quieran practicar el baloncesto. Creo que lo estamos consiguiendo. Hace años que no teníamos unas generaciones tan comprometidas por el baloncesto como lo tenemos este año. Estamos haciendo, pues, que los niños descubran esa pasión por este deporte que para mí es un arte. Y, bueno, de cara al año que viene, pues, como he dicho, que sean más los niños que quieran practicar el deporte. Y más de lo mismo. Pues, Paco, gracias y a seguir sumando triunfos. Y si no, oye, que siga el equipo jugando bien. Ok, pues muchas gracias a ustedes.